El mes de mayo para RUTE ha vuelto a poner al municipio cordobés en el panorama nacional e internacional como uno de los mayores atractivos turísticos especialmente por sus patios. Tal es así que la revista Condenas Traveller, especializada en viajes, turismo y estilo de vida, se ha hecho eco de la belleza de esta localidad de la subbética. Esta es la segunda vez que Traveller hace mención a RUTE, ya que el pasado mes de abril la destacó como una de las localidades menores de 20.000 habitantes de Andalucía más relevantes y atractivas, apoyada en la búsqueda de los diferentes portales web. La gastronomía y los rincones son otro de los aspectos destacados del artículo RUTE, el pueblo subbético de las flores, las rutas y las vistas de la revista Traveller.